Ha comenzado el segundo tiempo. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Cuánta posibilidad de generar algo. Transporta la pelota a zona de ataque. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Transporta el balón. Balón interceptado, han completado la jugada. Ibizovic. Epa, este es buena. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Se logra meter por la banda. Hunt. Marito es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre. Pero no llega bien a la mano. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No puede controlar el balón. Esa pelota ha salido en lateral. Está atacando con apoyo. No puede programar. No puede. No puede. Gracias.